Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Hoy en día todo el mundo dice ser irreverente, aunque pocos entienden las dimensiones del concepto. Nosotros pensamos que la irreverencia es una actitud ante el poder. Y me refiero al poder económico, los ricos, al poder político, los gobernantes, al poder social, los atavismos, que los podemos ver de muchas maneras, incluso nuestras propias familias, al poder religioso, y me refiero a los dogmáticos, o a una forma de poder más oculta, que es el poder estético, pero igualmente poderoso, y me refiero a los bonitos, por llamarlos de una manera general. El irreverente nunca hace reverencias al poder, nunca le hace caravanas. Lo reconoce, respeta al poder, pero nunca se arrodilla ante él. Ojo, solamente se es irreverente con el poderoso, nunca ante el débil, pues eso sería arrogancia, o soberbia, o falta de humildad. Y en este sentido, nosotros siempre hemos pensado que la esencia del rockero es precisamente la irreverencia, no las fachas, no se cuelga estoperoles, o vestirse de cuero negro, o con X o Y, artilugio, o accesorio. La esencia del rockero es la actitud que mantiene ante el poder. Y en ese sentido, nosotros nos declaramos totalmente irreverentes. Nos vemos en el próximo Minuto Junglero.